Porque es que tengo un bombazo aquí de esos que... Y yo no aguanto nada en el estómago, ¿eh? ¿Ah? No, chico... No aguanto... Como uno le decía a mi comandante Chávez, mire, mi comandante, usted... Usted sabe, pero no puede decir nada. No, usted preocupe. No, venía el alo presidente y... Y yo le decía, mi comandante, ¿pa' qué me dijiste? Si tú sabes que yo le iba a decir. Y uno, bueno, como... Como... Presten atención a esto aquí y allá, por favor. Porque la derecha, la derecha derechita, anda desesperada, ¿no? Montaron su show con el cuento de Leopoldo, ¿verdad? Pero es un show lo que tienen montado. Un show para que ustedes vean cómo están las fuerzas imperiales alineadas. Todos los racayos, todos los vendepatrias de aquí de Venezuela. Miren esto. Univisión. Está la señora Tintori allá en el hospital militar ya. Univisión Noticias, NTN24. ¿Lo tenemos ahí? ¿No tenemos aquí? ¿Por qué no nos dejan pasar, abogados? Se fueron para el hospital. Es un show. Es un show que montaron, habla lo mal que están. Pero cuando se mueve Marco Rubio, cuando se mueve el presidente Pastrana, CNN dijo, se murió. Es que están mal. No descuidemos para nada ningún frente. Y esta gente es mala. Es mala. Pero como al inocente lo salva Dios, dicen, ¿verdad? ¿Qué tenían preparado con Leopoldo López hoy? Pues, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Lo iban a llevarlo para el hospital militar porque había un plan de fuga desde el hospital militar? Opción uno. ¿Los abogados o familiares le iban a llevar una comida envenenada? Ellos mismos. Opción dos. Opción dos. Y cuando digo familiares, sé por qué lo digo. Sé por qué lo digo. Porque es muy raro que salga el señor... No, el otro. ¿Cómo se llama? Leopoldo Castillo. A decir, desde allá, desde la comodidad de Miami, sus fuentes son tan vergatarias que él se enteró. Y luego sale Marco Rubio que él lo tiene confirmado. Confirmado. Yo le voy a dar una instrucción. No se la voy a dar yo, pues. No se la voy a dar yo. Pero, señores, allá de Ramo Verde. Cuando los familiares de Leopoldo López o sus abogados le lleven una comida pongan que la pruebe primero. Que ellos prueben la comida primero que le están llevando a Leopoldo López. Se metan su bocajito en la boca. ¿Ah? Y que ellos mismos lleguen y se la lleven allá, donde está el señor. ¿Por qué? Porque aquí esto huele mal. Esto huele mal. Y, por supuesto, las autoridades allá de Ramo Verde graben todo eso. Porque aquí yo tengo la verdad. Para que ustedes vean, yo tengo la verdad. ¿Tenemos eso listo? Cállense la boca. Perdón, perdónenme. Silencio. No era cállense la boca, yo soy bruto. Silencio. Así calladito para que escuchen, porque no tiene buen sonido, pero se escucha claramente lo que queremos escuchar. Allá atrás, por favor, ¿eh? No, no, los que están más adelante allá. Alguien que vaya allá y les diga, ¿vale? Porque tenemos que escuchar lo que dice este señor. Porque yo tengo una grabación de Leopoldo López de ahorita. De este momento, de este momento. Como dice uno en el furrial, para matarle el fiojo en la cabeza. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Me informan este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo. Son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lidia. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. ¿Ah? ¿Lo tenemos otra vez? Mira, el show que tienen montado y se fueron para allá, para allá, para, ¿cómo se llama esto? Para el hospital militar y allá están montando guardias. Lágrimas de cocodrilo, lo llamo yo. Lágrimas de cocodrilo. Ponga otra vez el video para que Venezuela y el mundo. Marco Rubio, ¿qué inmoral eres, Val? Marco Rubio, ¿qué inmoral eres? Eres un bichito con pata y rabo. O sea, eres una ratica, pues. Eres la propia ratica, Marco Rubio. Nada, este dijo, con esto mando la quinta flota. ¿Cuál es la flota que va a mandar para acá? La cuarta, la quinta y la sexta. Están llenos de odio. Pero la verdad es revolucionaria. Auténticamente revolucionaria. Y eso no tiene... Mira, eso es tan inobjetable como la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro. Pasa otra vez. Y el tipo está ahí, ¿verdad? Se montó su vaina, ¿para qué? Con esa foto Luis Florido va a caer patas arriba. No, porque la vez pasada Luis Florido dijo que estaba bonito. Así cualquiera, Dios, Luis Florido. Así cualquiera, contigo me voy. Ándalo y escúchelo. Me informan este mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo. Son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lidia. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien. Mira, Leopoldo, te voy a aclarar. La fe de vida la ponemos nosotros. Somos nosotros. No es tu familia que la está pidiendo. No es tu familia. Somos nosotros para que el mundo sepa que se les volvió a caer otra patraña. Para que el mundo sienta. Pero mira. Te voy a decir algo, Leopoldo López, si no estás informado. Si no estás informado. Creo que te estaban guisando tu familia con los abogados. Tus compañeros de partido. Algo iba a ocurrir con Leopoldo López. Dios te cuida y te dé larga vida. Pero todos los años que sea posible para que pagues las condenas que tienes que pagar. Y ojalá salgas de ese lugar de retención con más humanidad. Como mejor ser humano. Como mejor persona. Que no intentes otra vez asesinar a los que no piensan igual que tú. Que entiendan que el juego de la política es una cosa distinta a la violencia. Y a los familiares, ojalá que alguien, los que están viendo el programa, que le manden para allá la noticia. Las lágrimas de cocodrilo que están allá en el hospital militar. A Leopoldo Castillo se dan cuenta que no fue el que los hackearon. Se dan cuenta que no fue el que los hackearon. Que fue un plan. Porque cómo es que Marco Rubio sale diciendo que está confirmado. Y el sinvergüenza de Pastrana dice lo mismo. No tardaba mucho que Macri dijera lo mismo. Y Santos y Temer y todos estos que andan al juego contra Venezuela. Es el mundo de la derecha o la derecha mundial contra la patria de Bolívar. Contra los hijos de Chávez y de Bolívar. No podrán con nosotros y los vamos a vencer donde quieran, cuando sea y como sea. Mira Leopoldo, en verdad te voy a decir. Te volvimos a salvar la vida. Te volvimos a salvar la vida Leopoldo López. La revolución te volvió a salvar la vida. Te estaban guisando. ¿Está lloviendo? Palabra cierta. Pues vino Chávez para acá a la gran misión vivienda Venezuela. Mira, nosotros estuvimos presos. Nosotros estuvimos presos, ¿vale? Unos un año y medio, unos un año, otros dos años, unos un poquito más de dos años. Pero ya estuvimos. Yo la vez pasada, no sé si eso se escuchó, cuando yo conté al final del programa, la vida de Guasipati. Marquerado sabe, pues Marquerado estaba en Yare, pero sabe cómo era la cosa. Guasipati tuvo una lesión en el nervio asiático. Miren, y la gente puede creer que es mentira, pero este compa salía corriendo para chocar con las paredes, para ver si se desmayaba de los dolores. Y yo aprendí a inyectar en la vena, experimentando con Guasipati. Claro, porque ellos no le atendían a nosotros, no nos atendían las, ¿cómo se llama?, las emergencias. Entonces, entre mi esposa y la esposa de Guasipati, metían escondidas la, ¿cómo se llama?, el calmante. Y las inyectadoras, y yo aprendí a cogerle la vena de Guasipati. Era la única manera, era la única manera, ¿verdad, hermano?, que gritábamos todos, todos gritábamos. Se enteraban primero los edificios que están del otro lado, porque nosotros les prendíamos una, ¿cómo se llama? Es una, unas linternas. Y venían ellos a auxiliarnos a nosotros afuera. Los edificios que están al frente de la Biblioteca Nacional, ¿es que está ahí? Ajá, uno comenzaba por las ventanas chungas, meterle con un bombín, con una linterna, y ellos se enteraban, y la gente se enteraba, no es como ahorita. Vamos para el hospital militar, vamos CNN, no sé qué cosa, todos allá, agarran las lagrimitas, arajo. No vale, nosotros no le chillamos a nadie, a nadie le chillamos. Y ahí se enfermaban nuestros hijos, y se enfermaban nuestros hijos. Y cumplíamos años, y cumplíamos años. Guasipati se casó, ahí. ¿Quién más fue que se casó Bracamonte? Y Fran Morales se casaron ahí, estando presos. Pero esto no, esto todo es un show. Todo es, porque en verdad, ellos jamás estuvieron preparados para ir a prisión. Porque son hijos de papi y mami, ¿ves? Y los hijos de papi y mami no van a prisión. Los hijos de papi y mami, lo más que les sale es un regaño. Te voy a cambiar el Mustang por un corolita. Así son ellos, ¿ves? Nosotros cuando nos alzamos el 4 de febrero, sabíamos, exponíamos nuestras vidas, no teníamos más nada. Solo nuestras vidas. Y no le chillamos a nadie, a nadie, a nadie. Ni, mire, de ninguna manera, pues. Pero vamos a celebrar que le volvimos a salvar la vida a Leopoldo López con música llanera. ¿Lo tenemos ya? Ya va, ya va, ya va. No arranque todavía. Vamos a volver a pasarle a Leopoldito, por favor. Leopoldo López con música llanera. O falso positivo, se matan así por la cabeza. Entonces vamos a celebrar que le salvamos la vida otra vez a Leopoldo López con música de esta patria.